El Samsung Galaxy S24 ha recibido su mayor filtración hasta la fecha. Ha aparecido un documento con cientos de fotografías del teléfono desde distintos tipos de ángulos y en todos los colores disponibles. Así que si quieres conocerlo, quédate y prepárate porque en este vídeo voy a contártelo todo. Y quiero comenzar por el apartado del diseño. Lo reconozco, llevo varias horas dándole vueltas y lo veo igual que el S23 de la generación anterior. Pero después de horas mirando, por fin he encontrado el cambio y es grande. Se encuentra en el apartado del flash. Es en serio. Si te fijas bien, en el S23 está junto a la primera cámara y en este S24 se encuentra entre la primera y segunda cámara. Aparte de esto, me parece que tiene los bordes un poco más estilizados y poco más. Después de horas mirando, esto es lo único que he encontrado. La verdad es que no. Este año Samsung nos ha pasado mucho y apenas tenemos cambios. De hecho, me recuerda y mucho para mal a los iPhones de este año. El 15 Pro es idéntico pero con otro color al 14 Pro de la generación anterior. Así que no. En este apartado no han hecho nada. El tema es que, bueno, como con las personas, lo importante no es lo de fuera. La apariencia, lo verdaderamente valioso, se encuentra en el interior. Y ahora te cuento los cambios que algunos no están nada mal. La primera mejora se encuentra en el apartado de la pantalla. Que esta vez me ha sorprendido porque después de años siendo igual, por fin tenemos un cambio en el tamaño. Este año crece, alcanzando las 6.2 pulgadas en comparación a las 6.1 que llevamos años teniendo. Aparte de esto, como los marcos son más delgados, el teléfono sigue siendo igual de grande e igual de cómodo. Lo cual siempre está bien. Además de esto aumenta el brillo, llegando a los 2.500 nits. Una cifra realmente buena. Y mantiene además los mismos 120 Hz y la resolución Full HD+. Así que no es un gran cambio pero se mire por donde se mire, esta pantalla es mejor. Así que un cambio que me gusta. Seguimos ahora con el apartado de la batería. Y esto es bueno, creciendo hasta los 4.000 mAh. Una cantidad, la verdad, bastante decente. Y aunque no es mucho, únicamente 100 mAh más que en la generación anterior. Yo siempre lo digo, en la batería toda mejora, es bien agradecida. Eso sí, la carga rápida es igual. Igual de lenta, quiero decir. Encontramos los mismos 25W de carga máxima por cable y 15W de forma inalámbrica. Y como siempre y por desgracia, tampoco tenemos un año más cargador dentro de la caja. Un punto negativo sin duda. Y si te hablo ahora de las cámaras, encontrarás unas grandes conocidas. Porque son directamente las mismas que las del Samsung Galaxy S23 del año pasado. Estamos hablando de tres cámaras con una principal de 50 megapíxeles. Que a mí me gustó mucho, la verdad. Le acompaña una buena cámara gran angular con 12 megapíxeles. Y un zoom bastante decente de 10 megapíxeles. Y tres aumentos ópticos. Cámaras que ya probé en el S23 y que la verdad me gustaron bastante. Son muy buenas, sinceramente. Lo único que la verdad, igual que en la pantalla o en la batería. Aunque fuera un poquito, un pequeño cambio. Estaría bien que mejoraran en comparación a la generación anterior. Pero, bueno, es lo que tenemos y por lo menos ya eran buenas antes. Y termino ya con el punto que he estado evitando desde el principio de este vídeo. El apartado de la potencia y el hardware interno. Voy directo al grano. Si vives en Estados Unidos y ciertos países, tendrás la versión correcta. La que monta el Qualcomm Snapdragon 8G3 for Galaxy. Un procesador que tuve la suerte de probar en otros teléfonos y es buenísimo. Con un gran desempeño, potencia y muy buena eficiencia. En cambio, si vives en Europa y ciertos países de América y de Asia, el que te llevas es la versión con Exynos. Concretamente, el 2400. Un procesador que ya se ha visto y no está del todo mal. Es más, puede llegar a ser bastante potente. Pero en términos de calentamiento, eficiencia y optimización, estarán bastante por detrás de la versión con Qualcomm. Por lo que la experiencia no va a ser ni de lejos tan buena. Y aquí quiero ser muy claro. Confiaré todo lo que pueda en el Exynos 2400. Tampoco debe ser tan malo. Pero prometo que me voy a hacer con uno de ellos. Y lo voy a comparar y hacer pruebas a fondo. Y si después de esto descubro que la versión con Exynos no está tan bien, no rinde como históricamente ya ha pasado, seré el primero que no los va a recomendar. Así que te digo que si querés ver esos vídeos, las comparativas, y ver realmente la diferencia real entre el teléfono con Exynos y el teléfono con Qualcomm, te suscribas por aquí abajo. Así que cuando haga ese vídeo, YouTube te avisa y no te lo pierdes. Y es que te seré honesto. Es lo que digo. Intentaré confiar en Exynos. Pero la historia ya ha hablado durante hace generaciones, más de 10 años, y Exynos nunca está a la altura de Qualcomm. Por lo que si pensabas comprártelo, te lo digo. Hay otras dos opciones con la misma buena calidad Samsung, que para mí son teléfonos mucho más recomendables. Por ejemplo, de comprarte uno, cómprate el Ultra. El Samsung Galaxy S24 Ultra. Un teléfono que no solamente va a ser mejor en todos los puntos, como tenemos en las cámaras, en la batería o en la pantalla, es que monta el mejor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, porque va a tener todo lo bueno de Samsung, y encima el mejor rendimiento de Qualcomm. Hice un vídeo de sus filtraciones hace solamente unos días, que te dejaré por aquí arriba, en la esquina derecha, o también en la descripción de este vídeo, porque pienso, creo, que merece la pena que lo veas. Pero claro, si te parece un teléfono muy caro, cosa que entiendo porque es caro la verdad, te digo, siempre tienes el Samsung Galaxy S23, el normal, el de la generación anterior. Que no solo es un telefonazo, es que la experiencia va a ser prácticamente al 99% igual a la del S23, con una pantalla casi igual de buena o las mismas cámaras, y una batería, pues que también es prácticamente igual. Lo bueno, que sigue montando Qualcomm, por lo que el uso del teléfono va a ser mucho, mucho mejor. Y sí, también le hice un vídeo hace muy poco tiempo, unas semanas, porque es un teléfono que la verdad me ha gustado mucho, y pienso que merece la pena. Además, ha bajado muchísimo de precio, por lo que te lo dejaré otra vez en la esquina derecha, o en la descripción de este vídeo, para que puedas ir a verlo, porque es otra grandísima opción. Dicho esto, son mis opciones, y decirte que muchas gracias, ya que poca gente se queda hasta el final de un vídeo, eres único. Así que para agradecértelo, te voy a hacer dos regalos. Los dos son vídeos, pero uno ha sido elegido por mí, que te lo dejo por aquí. Pero el segundo lo he elegido de YouTube según tus gustos, así que ve a verlo, puede que te guste. Si lo haces, espero que nos vemos pronto en un próximo vídeo, que será mañana. Pero hasta entonces, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.